Esta canción es dedicada para Vero y esta es una que se llama Carolina Dimas Y váyanse mucho a la chingada culeras Esta es Siendo al trono de México Muchas gracias Dando lata Aunque a veces se acalambren mis ganas Tú te ves nerviosa De malgrada, válida, alquerosa Que a veces no tengo ni que comer Pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú Me veré que tal Por más maquillaje que uses No lo vas a ocultar Andas mal En tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses No lo vas a ocultar Y yo Sigo en pie No lo vas a ocultar No lo vas a ocultar No lo vas a ocultar No, no lo vas a ocultar No, no lo vas a ocultar ¿Estás listo, Willy? No, no No, no 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 Escena 44 Set 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 1, 2 Introduciendo el trono de México Esta canción es dedicada para ver 45 Acción No lo vas a ocultar No lo vas a ocultar